hola amigos de youtube buenas tardes buenas noches buenos días en esta oportunidad les voy a explicar a todas las personas que no pueden encontrar el número celular en cada uno de sus teléfonos es muy fácil primeramente entramos al menú principal buscamos la opción que diga sim claro o menú claro entramos en ello entramos a la opción servicios aquí tenemos ok hay totalmente aparece cuatro opciones es la primera opción a veces sale segunda opción entonces aquí tenemos que dice mi número damos clic ok entonces esperamos aquí nos dice que vamos a esperar hasta que se cargue esperamos unos 20 a 30 segundos ok aquí tienen aquí tienen sus números